¡Hola a todos por ahí! ¡Yo soy Silvio y estamos en un nuevo video! Perfecto, ¿quién quiere buscar primero? Espera, tenemos puestos las lanas, güey. Creo. ¡Quita ese pinche burro! ¡No me deja abrir él! ¡No, no, no deja! ¡No me deja abrir él! ¿Alguien puede poner la lana? Ya perdió Dani. ¡Adiós, polinesios, Silvio y estamos en un nuevo video! ¡Chua, chua, chua! ¡Estamos hoy en el escondite! ¿Por qué están aventando todos basura? ¿No ven que tengo el piso limpio? ¿Qué es eso? ¡Esta me la quedó! ¡Momento, momento, momento! Me acabo de acordar que tengo dos manos. O sea... ¡Y dos piernas! ¡Idiota! ¡No! ¡Y dos papás! ¡Ah, no, eso no! ¡No, ya estamos en el escondite y hoy vamos a esconder en... ¡Y animales y cosas! ¡No, tu cabeza está tan... ¡Tu cabeza, Fleck! ¡No, su cabeza! ¡Tiene precio! ¡Está chueco! ¡No, si está bien! Oye, el único que lo ve... A ver, déjale... No, 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 no se la re... ¡Ahí está! ¡What the fuck! ¿Ya se le tronó? Vale, el primero en escoger yo creo que es el más... Es el más estúpido. Bueno, el segundo en escoger va a ser el segundo más estúpido. Bueno, ahora voy yo porque si me toca la ropa... ¿What? Ok. Ok, escóndanse, perros. Escóndanse, escóndanse. Ok, voy a contar con la cara en la... Voy a contar con la cara en la cola de este burro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Diez! ¡Ah, huele delicioso! Vale. ¿Se escondieron? ¿Están listos? Sí. Sí, 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 dale. Vale. ¿Está cómodo esto? ¡Chau! Sí, se fue, chicos. ¡Oh, what the fuck! Esta vaca me acaba de mad... Ah, no. ¿Cuál vaca? ¿De qué hablas, tonto? Ah, que una vaca me acaba de madrear, güey. ¡Hola! ¡Qué negativo! ¡Acabo de ver un... un fueguito! Dani, ya sé que eres tú el pinche oso polar, güey. ¡No, no soy yo! ¿Qué va a partir? ¡Tu madre! ¡Miau, soy por... ¡Otra vez, soy Nasi! ¡Tan inútil! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, fue un satisfacción! ¡Acá, acá en el... en el desierto! ¡Eh, eh, eh! ¡Acabo de ver algo aquí transformándose! ¡Acabo de ver algo! ¡Es Dani! ¡Ah, es Dani! ¿De dónde, dónde, dónde? ¡Ah, es Dani! ¡Ah, es Dani! ¡Ese niño tiene Dani! Vale, aquí en el E... Vi unos juegos artificiales, Dani. Tienes que ayudarme ahora a buscar. Ok, a ver, tengo un truco para... ¡Dale, brasil! ¡No, brasil! Ok, quiero... ¡Un pinche pájaro volando en el árbol! ¡Like por el pájaro, si es que lo viste antes! ¡Ve para acá, culero! ¡No se vale volar! ¡Ese es el güey de... ¡Ese es el pájaro de... ¡No se vale volar! ¡No se vale volar! ¡No se va aquí, no cómo volar! ¡No se vale! ¡Ese es el güey del Twitter! ¡Es el pájaro de Twitter! ¡Gray, esos tienen que seguirnos en Twitter! ¡No, no, no, no! ¡Por acá sigue, por acá sigue! ¡El pájaro está en el link! ¿El pájaro está en el link? ¡Cosa de césped! ¿El césped? ¡Cosa de césped! ¡Debajo de un árbol! ¡Se te trajo por una gallina! ¡Está metido en una oveja! ¡En una oveja! ¡Eh! ¡Lo encontré, lo encontré! ¿What? ¡No, me dijeron de... ¿No? ¡Ah! ¡No! ¿What the... ¿Qué es el cerdo que está en el techo? ¡Su madre! ¡No, el cerdo no! ¡No! ¡No! ¡Dale, Dani, mátatelo! ¡Usa tu...! ¡Acá hay un pájaro! ¡Una gallina! ¡Acaba de madrear! ¡Saldani! ¡What the... ¡Oh, no! ¡Ya me carga el pancreasio! ¿Dónde está Flex? ¡Lo vi por aquí! ¡Danos una pista! ¡No puedo! ¡No traje fuegos artificiales! ¡Un sonido! ¡Un sonido! ¡El sonido del animal! ¡Y no sé en qué bioma estás, al menos! ¡Está buscando fuegos artificiales! ¡Pero en qué parte del bioma estás! ¡Ya tengo, ya tengo! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¿What? ¿What? ¡No! ¡Pero ese fue Dani! ¡Dani fue el que aventó el fuego! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿What? ¿What? ¿Qué pasó? ¡No, fui yo! ¡A ver, aviento otro! ¿Qué está pasando? ¡Es que está difícil! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Cortes comerciales! ¿Sabías que el 60% de las personas en mi canal no están suscritas? ¿Por qué no te suscribes y activas la campanita? O sea, es gratis y te regalaré un pan. Y además de eso, no olvides suscribirte a mi canal de Roblox, donde subiré videos de Roblox constantemente. Y además de eso, no olvides que tengo Twitch. Hago directos en Twitch todos los días a las 6 p.m. ¡Mua! Perdí mis armas, pero sí. ¡Eh, soy yo mismo! ¿Qué hay? ¿Me dupliqué? ¿What? ¿Nos besamos? Hay que romper la tinta. ¡Ahora sí vamos con el siguiente! ¿Ahora qué? ¡El siguiente! ¿Cuál es el? ¡El siguiente! ¡Estás muy guapo! Ok. Vale, el... ¿Qué le tocó? ¿Le tocó verde? ¡Ah, vale, le tocó verde! Vale, va a Dani, va a Dani por estúpido. Va a Dani por estúpido. Agarra rápido sus cosas. ¡Qué favor! Vale. 26 años de escondites me hicieron así de problema. Ok, Dani, tienes que contar en el burro, ok. Ven, ven, ven. Mira, ¿a dónde quieres que vaya? Mira, mira, mira. Oh, vale, 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 vale. A ver. Tres. Ok, eso no tiene sentido lo que acabas de hacer. ¿Qué veo? ¿Por qué me estoy quedando ciego, güey? Creo que me voy a... No mames, no mames. Uno, dos, tres. ¡No mames! ¡Wei, me estoy muriendo, Flix! ¡No! 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 ¡No sé, Dani, pero como que el agua está interesante, ¿sabes? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué bonitos son los pulpos! ¡Dani, hay algo en el agua! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ese pulpo evolucionó! Tendré que activar el escondite supremo. ¡No! ¿Dónde está Silvio? Nos separamos. Sí, no voy contigo. Tu escondite es muy tonto. Yo estoy muy alto. Fuera. ¿What? ¿Dani? ¿What? ¿Uy? ¿Uy? ¿Tus problemas técnicos? ¡Uy! Fallé un poco la coordinación. Uy, ya, ya tengo mi escondite, chicos. Ok, voy a ver. ¿Dónde estás? Ahí aventó un fuego artificial Porque hay un Blaze corriendo por el desierto Te convirtió en aldeano Es el único aldeano blanco Vale, ok, solo quedo yo Yo acabo de lanzar un montón de fuerzas artificiales La única pista que les voy a dar Es que estoy ardiendo Veo a un par de idiotas aquí caminando por el nether Por ahí me va a dar ¿Cómo andamos? Se murió ¿Qué pedo? Se murió quemado el Blaze Ya le vamos a matar Vale, ahora solo quedan Pankrash y Dani por escoger A ver quién les toca Ah, no, Flex y Dani Flex y Pankra Flex y Pankra Flex y Pankra les toca Entre guatadas, estás quemándote Porque me caí en ese asco de adicto Ay, lava Sí, es peligroso Vale Creo que va a morir Chavales, Pankracio Aquí voy Ah, Pankracio le tocó el rajo Y Dani se salió Hay que esperar a Dani Pankracio tiene que contar Entonces nosotros vamos a esconder, ¿ok? Voy a agarrar mis simón Sí, pero tengo la mejor idea del movimiento ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué vas a hacer? Pankra Mira, mira Te quiero un cucho, Pankra Te lo voy a decir para aquí Un momentito, no fuerte Ajá ¿Qué estás haciendo? Vale ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Mueve! Aquí estoy ¡Ocho! Aquí estoy ¡Ocho! ¡Siete! Aquí nunca nos van a ver ¡No mames! ¡Está muy cheto! Pero tengo un mejor escondite, Flex A ver ¡Tres! Espera, espera, necesito transformarme En esto ¡Dos! Vale, Flex ¡Aquí voy! ¡Quérate, Pankracio! ¡Pankracio! ¡Résale, résale! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Flex, sal de ahí! ¿Cómo? ¡No sé! ¡Vuela! Flex, ¿dónde estás? ¿No? ¿Saliste? ¡Oh, sí! ¡Vente, vente rápido al desierto! ¿Qué hiciste el problema? ¿Por qué vienes acá, estúpido? ¿What the fuck? ¿Por qué me están lanzando una flecha? ¿Dónde estás, Flex? ¡No! ¡No sé cuál eres! ¡No! ¡No hay nada! ¡Soy este! ¡Ah, ven, 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 ven! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡No, no, no te conviertas en eso! ¡En lo que estabas! ¿En lo que estabas? ¡Sí, sí, sí! ¡Tienes que confiar en mí! Vale, vente, vente ¡Vente, vente, vente, rápido! ¡Vale! ¡Vente, qué rápido, sígueme! ¡Pero convírtete en lo otro, Flex! ¡Ya subo! ¿Dónde era? ¡No mames, me perdí! ¡No mames, ya no sé dónde era! ¡Pancra! ¡Ay, saca, saca! ¡Tenemos que encontrar los pancra! ¿Dónde están? ¡Pero tené una pista! ¡Ah, aquí no era! ¡Estamos por el... ¡El end! ¡Uh, que aquí no era! ¡Por el end! ¡Sí, es por acá, Flex! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Estamos en el desierto! ¡Estamos en el desierto! ¡En el desierto! ¡En el desierto! ¡Pero, o sea! Estuve guardando esto durante mucho tiempo, Flex! Aquí nadie nos va a encontrar. ¿Será? ¿Qué haces? ¿Qué eres? ¿En qué te convertiste? ¡Vale, vamos a... ¡WTF! Eh, eh, hola, chavales. ¿Cómo estamos? Eh... ¡Adiós! ¡No los veo! ¡Oh, la pancreación como... ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí, trasposo! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no es así! ¡Ok! ¡Mi plano funcionó! ¿Dónde estás? ¿Cuál ayuda, cuérdate, dónde estás? ¿A dónde me dejaste? ¿What? ¿Está ahí? A ver... ¿Hola? ¡Ahí está! ¡WTF! ¡Está! ¡Pobrecito! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, cierre! ¡Cierre! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Los mato! ¡Listo, lo mate! ¡Daniel, eres tú estúpido! Yo pensando que el oso polar era... Era un animal. ¡Ah! O sea, si es un animal, no lo he visto. Mira, Dani se transformó en su familia. ¿What? ¡Ja! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!